El día de hoy, la Alianza por la Paz y la Justicia presentó el tercer informe sobre impunidad en los homicidios para el periodo de estudio de 2010 a 2020. Los principales hallazgos son que, principalmente, se registró un número de homicidios superior a 4.000 para el año 2019, después de que para 2018 este número ascendía aproximadamente a 3.700. Luego, la tasa de homicidios por cada 100.000 habitantes incrementó de 2018 a 2019. En 2018 se registró una tasa de 41.7 homicidios por cada 100.000 habitantes y para 2019 de 44.7 por cada 100.000 habitantes. Esto implica que, en concreto y en resultado, el índice de impunidad asciende a 86%, es decir, únicamente 14 homicidios de cada 100 son resueltos a través de una sentencia condenatoria. ¿Cuáles son las grandes recomendaciones? Bueno, que el presupuesto desproporcionado que se invierte en seguridad y defensa pueda ser trasladado efectivamente al Poder Judicial al Ministerio Público y también atacar el flagelo de la violencia a través de otros ejes preventivos que también coadyuva con la satisfacción de derechos fundamentales como salud, educación, generación de oportunidades para el empleo. La violencia, en este caso, los homicidios no solo se atacan a través de la represión del delito, sino a través de su prevención y para eso se necesitan otras facetas de la institucionalidad hondureña.